Muy buenas noches, antes de empezar este informativo, permíteme usted hacer un reconocimiento a quienes durante casi 30 años construyeron este espacio. Jacobo Sabludowsky, a lo largo de casi 27 años, y Guillermo Ortega. Con Jacobo termina una época, con Guillermo otra, esta noche empieza otra. Bueno, pues, esta será la última noche que conduzco este noticiero a lo largo de 4.200 noches. Para mí ha sido un privilegio trabajar con este equipo de profesionales, con los que además voy a seguir trabajando. Te lo dije anoche, querido Emilio, te lo reitero hoy. Y siempre muchas gracias por la confianza de tantos años. Te lo digo a ti, querido Bernardo, por tanto y tanto. A ti, querido Leopoldo, a ti, Pepe, Alfonso, a mi familia, por tantas ausencias. Muchas gracias a usted por haber estado ahí tantas y tantas noches a lo largo de tantos y tantos años. Muchas gracias. Termino este ciclo, la verdad, pleno, feliz, con ilusiones. A ti, Denise, te reitero lo que te he dicho en privado y aquí también te lo he dicho en público. Te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque siempre te ha ido muy bien en la vida. Porque tiene la capacidad, la voluntad y todo para arrancar una etapa memorable en la historia de Noticieros Televisa. ¿Cómo lo harás? Te deseo lo mejor de lo mejor, como a todos mis compañeros que inician nuevos ciclos. Aquí en Noticieros Televisa somos uno. Muchas gracias, que tenga usted un estupendo fin de semana. Y hasta el martes a las 11 y media de la noche en Chapultepec 18, la dirección correcta. Gracias. Gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 Bueno, son extraordinarios, ¿sí? Vamos.